¿Qué pasa con la policía? Esa fecha, hasta ayer, no lo había vuelto a ver, y teniendo en cuenta que esta persona no tiene familia, no tiene hijos, sino que vivía solo, era medio ermitamio, y así cuando se acerca, observa y tiene un olor putrefacto que sale al interior de la vivienda, pide colaboración a un vecino, logran romper un vidrio de una puerta, abren la misma y se encuentran con la situación desagradable. ¿Estaría sin vida hace varios días? Personal policial que se constituyó en el lugar certificó que el cuerpo ya llevaba varios días en el lugar, ya en un estado avanzado de putrefacción. Bueno, ¿le van a realizar la autopsia para determinar cuál fue la causa de la muerte? Sí, en un primer momento criminalística trabajó en el lugar, detenó que en el interior de la vivienda no había signos de violencia, que haya suponer cualquier otro cuadro de situación, y efectivamente por discusión del Ministerio Público Fiscal, en día de la fecha se va a realizar la corrección de la autopsia. ¡Gracias! ¡Gracias!